Y retomamos nuestra sesión anterior, que estuvimos trabajando con el cómo organizarnos para empezar a funcionar con el cuaderno de equipo. Estuvimos trabajando los nombres y los logos, salieron unos nombres estupendos y unos logos ya en casi todos los equipos fantásticos. Entonces, ahora vamos a retomar eso, vamos a ver, a hacer un repaso de qué nombres tenemos, qué nos falta por ajustar. Creo que alguien por ahí lo había traído impreso ya. Entonces, vamos a ver, a recordar qué proceso hemos seguido y me gustaría que vosotros mismos fuerais lo que contarais qué proceso hemos seguido o habéis seguido para formar o crear esos nombres de equipo y qué significan para vosotros. ¿Vale? ¿Empezamos con este equipo? A ver, vosotros teníais qué nombre exactamente habéis decidido para vuestro equipo. Blanca. Bach. Bach, ¿qué significa? Hemos cogido las letras principales de nuestro nombre y con esas letras hemos formado el nombre del lobo. El nombre del lobo. El nombre del lobo. Y que suena a qué? A Augusto. A Augusto en inglés. Entonces, ¿podéis mostrar cuál es vuestro lobo que habéis escribido? ¿Lo habéis hecho con algún programa? Sí. Sí. Bueno, hemos leído este lobo porque como se parece un poco como si fueran ramas, ¿qué significa el árbol de la vida que está en nuestras manos? Bueno, pues nosotros hemos decidido llamar al grupo Dream Founders que para nosotros tiene un valor de que como todos somos soñadores pues nos gusta como fundar sueños y ayudar a la gente. Y el lobo no lo hemos terminado pero tenemos una ligera idea de hacer personas como sueños y entre medias pues poner Dream Founders. Dos. Dos que han explicado fenomenal cuál es la esencia, por qué han elegido eso. Vamos a recordar un poquito cuáles eran las características fundamentales que tenía que tener el nombre y el lobo. El nombre más isotipo, ¿no? El lobo de un equipo, ¿qué tiene que tener? ¿Qué característica es importante? ¿Quién es la respuesta? María. El lobo tenía que tener que nos identifique a todos y que el nombre nos defina cómo somos. Cada uno tiene que ser original y bueno, eso que signifique algo para todos. ¿Cuál es el nombre de vuestro equipo? RUN DASTIC. RUN DASTIC. Se significa RUN de correr y DASTIC de fantástico. De que correr es fantástico y saludable. ¿Y ya tenéis el logo? No, esa es la manera. Nuestro nombre de equipo es DARTPUL y lo hemos elegido porque coincidimos en que nos gustaban muchas cosas y hemos cogido las letras principales de lo que nos gustaba y nos ha salido DARTPUL. ¿Y el logo lo tenéis ya? Sí. ¿Lo habéis hecho con algún programa? Sí. Sí. Que nosotros lo que hemos elegido para el logo es que nos gusta a todos y lo que hemos hecho es poner un ordenador, una tablet y lo hemos ido eligiendo de todos. ¿Y el nombre del equipo? Macromente. ¿Y me cuentas un poquito por qué habéis elegido ese nombre? No sé. No... Venga, algún miembro del equipo que le eche una mano. Si habéis elegido ese nombre será por alguna característica o por algo del equipo, ¿no? No. Venga, Diego. Nosotros hicimos una lluvia de ideas, aunque no tuvimos muchas ideas de un nombre. A mí se me ocurrió decir Macromente y le gustó a los demás y lo elegimos. Muy bien. ¿Y tenéis el logo ya hecho? A ver. Muy bien. ¿Lo habéis hecho con algún programa? Sí. Un grupo se llama Mocrizal porque me gusta dos palabras que me gusta a todos y ha salido eso. ¿Tenéis logo? Sí. Pero quizás veis que son palabras, las iniciales de las cosas que os gustan. ¿Qué es lo que os gusta? María. Mocrizal viene de tres palabras que hemos elegido en inglés que nos hemos puesto de acuerdo porque a todos nos gusta. Mocrizal viene de movie porque a todos nos gusta ver películas. Piz viene de pizza porque a todos nos gusta la pizza. Y ice viene de ice cream porque a todos nos gusta helado. Una de las características del logo es que tiene que ser fácil de recordar y tiene que tener la empresa con una tarjeta que sea visible, llamativa para que el cliente le guste y quiera participar en la empresa. Nuestro logo se llama máster porque intentamos ser los mejores y nos esforzamos lo máximo por ser los mejores y lo que mejor no se nos da. Y nuestro logo es justo. A ver. ¿La habéis hecho también con un programa? Sí. Vale. Si es, hele skal Conviero a Tres, tu es el extremo… Tres es el problema. ¿Y el cual? ¿El ejemplo? Gracias.